Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Jorge Verdusco Rosán González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la región sureste de Coahuila. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias. Jesús, muchas gracias, al contrario, a ustedes por esta invitación. Buenos días a todo el auditorio. Pues aquí andamos jalando. Platícanos, infórmanos, comparte con la gente cómo va la Cámara. Ahora, la has redinamizado, ha agarrado nuevos bríos, ha agarrado nueva fuerza, creció mucho ya la membresía. ¿Cómo está la Cámara? Mira, en estos últimos años hemos crecido, el dinamismo que hemos traído es muy diferente de lo que estaba. Ahora sí que entramos ya los jóvenes a tomar aquí esta Cámara. Y también circunstancialmente se nos ha presentado una muy buena oportunidad. O sea, realmente ha tomado mucha relevancia con todo el tema, todo el impulso industrial que ahorita nuestra región sureste está teniendo. O sea, el famoso Neal Shoring que platicábamos, que al ratito ahorita me gustaría explicarle un poquito porque hay todavía mucha gente que dice, ¿qué es el Neal Shoring? O sea, hay mucha gente que todavía se escucha. Yo creo que ahorita es el tema de moda desde Nuevo León con Tesla hasta aquí. Y va a estar por otros dos años más, ¿no? Y va a seguir exactamente, que es todo lo opuesto al off-shoring, que es a lo que estamos acostumbrados con la globalización. El off-shoring pues era hacer todo fuera con la globalización de los mercados, de la economía, de todo. Se producía fuera y todo se traía. Y todo se traía. China obviamente pues era el principal, recuerdo que China en el 2019 tenía el 29% de la producción comercial del mundo. China pues tenía ahí acaparado casi todo. Una obra, una mano de obra muy barata y muy buena además. Entonces, eso hacía que todos los productos se hicieran allá y se fueran pues obviamente importando. ¿Qué pasa con la pandemia? Todo cambios. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas, obviamente. Acuérdense que había casos donde tenían, no podíamos traer los famosos contenedores chinos. Además de eso, hay otros puntos que pues también a veces no los platican tanto, pero pues es la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos. Entonces, el principal comprador nuestro pues quien es Estados Unidos. Definitivamente. Sin duda. Y Estados Unidos a su vez pues quiere debilitar un poquito la economía china. ¿Cómo lo hace? Pues hay que quitarle todo. Entonces, se van juntando muchas cosas. ¿Y qué es el near shorting que tienes lo opuesto al off shorting? Pues geolocalizar la producción y traerla más cerca a donde está tu mercado final. Exactamente. A unas horas del mercado final que es el mercado más importante del mundo. Es el mercado más importante. Y también, bueno, hay que mencionarte que China también, obviamente su mano de obra pues se fue encareciendo. Hoy, traer contenedores también y cruzar el Pacífico, el Atlántico, todo es más caro ya. No es como un camarato como antes. Entonces, ya jugamos un papel importante. México, pues estratégicamente pues somos... México se volvió súper atractivo para las inversiones de todo el mundo, especialmente las de Oriente. Claro. Pero ahí en esa relocalización, pues Coahuila es la zona privilegiada, ¿no? Hay tres estados que se van a beneficiar. Coahuila, Nuevo León, Chihuahua. ¿Y qué es lo más importante de nosotros? La seguridad, que es lo que están buscando. Es el principal factor. Es el principal factor para los extranjeros. Hoy por eso tenemos nosotros, te puedo decir que la ventaja más importante, más grande. Tesla, aunque va a estar en Nuevo León prácticamente, es a media hora. Pero vienen más de 200 empresas con Tesla, que yo te aseguro que muchísimas de esas van a estar en la región sureste. Que le pasó a Kia. Que la Kia se va a pesquería, pero sus proveedores voltearon para acá. Van a estar acá. Y la Kia batalló mucho para poder iniciar su producción y poder mantenerla, porque no había gente capacitada. Y ese es otro valor que aquí sí tenemos. Nosotros tenemos todo. Entonces, ahí hay que estar muy atentos para, obviamente, agarrar ese pedazo del pastel. Te digo, tenemos las carreteras más seguras de toda la República. Saltillo hoy en día es la capital más segura. Entonces, ahí calidad de vida. Pues, han visto ustedes las encuestas. Siempre estamos en el top 5. Calidad de vida, servicios. Somos una de las ciudades con mayor plusvalía. Universidades, hospitales, tecnológicos, centros comerciales, colegios. Mano de obra. Mano de obra. Bueno, ahorita, la industria como tal, ¿qué porcentaje representa para la construcción? Para todo lo que es la industria, la construcción, digamos, en esta región. Yo te puedo decir que casi que es todo. O sea, realmente... Entre vivienda e industria. Y la industria ahorita, pues, ahí... O el comercio también, ¿no? Sí, pero la industria ahorita, si ustedes ven, pues, el gobernador anuncia que les gusta cada dos, tres días... Una inversión. Una nueva inversión. O expansión. O expansión, exactamente. Que es lo que está realmente detonando y generando la industria de la construcción. Porque la verdad es que en obra pública somos, yo creo, el segundo estado más afectado por el gobierno federal. Demasiado. Demasiado. Por ejemplo, ahorita, digo, tristemente, ahorita que están las elecciones, yo no sé con qué calidad moral algunos candidatos vienen a pedir el voto si sus partidos nos tienen en el total abandono. En el total abandono. Así es. Una cosa es que hay diferencias políticas y otra cosa es que no se realicen las obras. Exactamente. Ahora, si no las quieres hacer porque desconfías de los administradores estatales, bueno, pues, hazlas tú como federación. Esas obras, los recursos vienen directamente a la federación. O sea, la federación, por ejemplo, en tema de infraestructura y carreteras, el año pasado dicen que gastaron 120 millones de pesos. ¿Mantenimiento? ¿Nada más? ¿Qué haces con esas rutinas? Y entre comillas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un puente? Fíjate, nosotros hemos estado solicitando como Cámara la ampliación, que terminen de hacer la ampliación de la carretera Zacatecas, que tanto falta nos hace. Es una inversión de 100 millones de pesos y no la hemos podido conseguir. Es tristísimo que realmente no les interesa. Y ahí se mueven 18 mil saltillenses diariamente. Sí, es. Y de vuelta. Y se va a seguir impulsando el tema toda la región de Ramadero porque el tema del crecimiento no nada más es Ramadero, es toda la región. Sí, exactamente. Los empresarios en la construcción están preparados para responder al crecimiento y a la llegada de todas estas empresas, de todos los giros, principalmente los de la industria y de una industria tan avanzada como la automotriz ahora con la aérea eléctrica. ¿Están listos ustedes? ¿Están preparados? Sí estamos preparados para este tipo de inversiones que están llegando y además nos estamos preparando. O sea, hay muchos cursos que están llegando últimamente sobre este tipo de nuevos giros y bueno, hay algunas... O es que también inversiones extranjeras le están apostando mucho a edificios sustentables, ¿no? Sí. Estas con certificaciones LIDI y tal. Entonces, ¿qué tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y todo esto? ¿Ustedes están también ya listos con estas? Estamos listos. Bueno, en lo personal, por ejemplo, fuimos parte de la construcción de un edificio que se llama Torre Insigna. Sí, cómo no. Bueno, ahí tenemos nuestra certificación LIDI. Toda esa construcción se hizo bajo el proceso de certificación LIDI. Sí, sí, sí. Entonces, estamos preparados, estamos listos y al final de cuentas, para eso es la CEMIC, para aquellos... Para eso son las clámaras. Para que no están, para que se vengan exactamente nosotros. ¿Cuántos miembros están ahorita? Ahorita somos más de 100 miembros activos. ¿Con cuántos los recibiste? La CEMIC hace cuatro años tenía alrededor de 16 miembros. ¿16 miembros? 16 miembros. Entre la administración y ahorita hemos logrado llegar a más de 100, yo creo que debemos de andar ahorita alrededor de 106 miembros. ¿De todos los tamaños? De todos los tamaños. Aquí tenemos chicos, medianos y grandes. ¿Y cómo están los cursos, la capacitación al interior? Bueno, nosotros ofrecemos parte de nuestro portafolio que la federación nos manda, impartimos alrededor de unos 10 cursos mensuales. Que tienen un costo subsidiado para los agremiados, incluso los que no son agremiados los pueden tomar. Tenemos también cursos para estudiantes, pero nuestros agremiados obviamente tienen ahí una tarifa preferencial. Claro. Y estos cursos, por ejemplo, hace tres años no se tomaban. Hoy en día las empresas ya saben que para estarse superando, para estar creciendo, pues hay que seguirlos tomando. O sea, la capacitación nunca debe parar. ¿Cómo cuántos trabajadores representan estas empresas que conforman esta Cámara? Por ejemplo, el 50% de las empresas que estamos ahorita tienen entre 15 y 30 más o menos colaboradores dentro de sus empresas. Y luego hay otras más grandes que van de 50 a 100, pero en su mayoría tienen promedio alrededor de 30 personas, que son las medianas. ¿Qué demandan ustedes de las universidades locales en cuestión de arquitectura, de ingeniería, de desarrollo, de electricidad? No sé, ¿qué demandan? De todo un poco. La verdad es que hasta ahorita la oferta que hay de los chavos que están saliendo realmente está cumpliendo con los requisitos de las empresas. ¿Están bien preparados? Están bien preparados, sí. Con lo que se batalla un poquito más en la rotación, pues es obviamente con la mano de oro de los obreros. Es lo que es general, no es que falte, sino que a veces hay demasiada rotación. Y el Sanlunes. Pero también hay un área de oportunidad ahí, hay que seguir preparando a nuestros trabajadores de la construcción. Así es, hay que seguirlos preparando. De hecho, parte de estos cursos también son obviamente... Van dirigidos para ellos. Van dirigidos para ellos. Entonces, hay que seguirlos preparando. Pero hay buena voluntad de parte de todos. O sea, ya entendieron los pequeños, los medianos, que hay que estarse preparando continuamente. Y son cursos que no son caros. Entonces, la gente ya los toma. Y de enorme beneficio. Jorge, sobre el costo de la tierra también ha sido un tema. Me parece que en los últimos años, pero sobre todo en estos últimos meses desde Tesla, ¿no? Claro. Que en esta competencia que hay, la especulación, bueno, se ha ido. ¿Cómo lo han visto ustedes, este tema? Pues mira, es una realidad, porque pues obviamente siempre el beneficio a veces también trae sus desvendajas. Y parte del crecimiento, del desarrollo que está teniendo Saltillo, pues va de la mano en que muchas empresas extranjeras quieren llegar, nuevos empresarios quieren invertir aquí. Y todo eso te va incrementando. El tema de Tesla, yo te aseguro que... ¿Con el solo hecho de dar el inicio? Con el puro anuncio, ya la gente aquí incrementó sus precios en un 20%. No es bueno, obviamente, para los desvendores, para nosotros no es bueno eso, que al final de cuentas, la llegada de Tesla va a tardar en detonar. O sea, los beneficios del new shorting no son a corto plazo. O sea, yo te puedo asegurar que para que Tesla entre en funcionamiento, todavía nada más va a pasar un año y medio, dos años. Dos años. Más o menos. Pero el incremento ya está efectivo, ¿no? Claro, porque la gente dice, no, 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 es que ahí viene Tesla, ahí viene esto y viene todo. Entonces, ya obviamente esperan un poco, un valor... Ya lo incluyen la factura. Ya te lo incluyen. Y cuando es así, no debería ser así. Ya. Es una desventaja de esos temas. Finalmente, ¿qué demanda la Cámara de la Industria de la Construcción del próximo gobernador de Coahuila? ¿Qué se requiere? Bien sencillo. Bien sencillo. Seguir invirtiendo en infraestructura. El Estado obviamente ha destinado ciertos recursos, pero hay que destinar más. O sea, es importante seguir invirtiendo en el tema de las carreteras, tener la seguridad como la tenemos hasta el día de hoy, porque eso obviamente hace posible que los traslados del transporte lleguen sanamente hasta la frontera. Hoy en día hay mucho transporte que incluso en vez de ir por Laredo, pues ahora ya se están yendo por Piedras Negras, que es un viaje, es un trayecto más largo, pero por el tema de la seguridad... Pero el tema de la seguridad es mucho más rápido. Entonces, hay que seguir invirtiendo. Recordar que la inversión pública es el motor de un Estado. Entonces, no lo podemos parar. Hay que buscar alternativas, hay que buscar medios tipo la asociación pública-privada para seguir detonando. Yo sé que estamos limitados en recursos, pero hay que buscar la manera para seguir invirtiendo. Pero las APPs es una opción. Esa es una, y así como las APPs hay dos o tres que se pueden ir haciendo, y que en su momento al ganador se las vamos a, como Cámara de la Industria de la Constitución, se las vamos a señalar, ¿verdad? Queremos participar. Muy bien. Pues vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos visitado. Y esta es tu casa. Te esperamos pronto. Gracias por la invitación. Cuando gusten, encantado. No te pierdas. Gracias.